Así es tu vida. Pruebas quejándote. ¡Está gustado! ¡Es perfecto! Pruebas discutiendo. Actúas igual que una niña. Pero sigues teniendo los mismos problemas de siempre. La próxima vez, no solo desees que tus problemas se vayan. ¡Embrujalos! Con la misteriosa poción mágica de la bruja. Tu vida se transformará como un rayo. Actúa ahora y obtén este oso completamente gratis. ¿Un oso por qué? Porque es gratis. La misteriosa poción mágica de la bruja. Los efectos secundarios pueden nutrir ruidos. Estornudos. Exceso de pelo. Incoherencia. Justo, no es que me parece. Irritación leve. Y aumento de apetito. Que incluye un intenso antojo de brucha. Este mensaje es cortesía de Valiente, de Disney Pixar. Que tenga un hermoso día.